28, sigamos platicando con Evaristo Hernández ¿De dónde se va a obtener dinero en el caso de que todo esto que tú estás proyectando hacer lo logres aterrizar? En el caso, doctor, te decía de las plantas de agua potable digo, de la tubería de agua potable, de drenaje y la introducción del drenaje pluvial hace, creo que fue el sábado anterior que llovió un buen rato en la ciudad estaba toda la ciudad inundada, no había por dónde transitar no había por dónde pero así es cada que llueve porque ya la tubería del drenaje sanitario dio lo que iba a dar, está hecho pedazos por todos lados pero además se nos ha olvidado meter la tubería del drenaje de agua pluvial, entonces hay que hacer esas tres cosas, cambiar la tubería de agua potable casi toda la tubería del drenaje sanitario introducir la tubería del agua pluvial eso tiene un costo fuertísimo, por supuesto entre 4 y 7 mil millones de pesos y bueno, yo dije que vamos a avanzar hasta donde podamos desde luego hay que aprovechar que el inicio Andrés Manuel López Obrador que es nuestro paisano, es el presidente del país, los recursos no los tiene en el municipio, los recursos están en la federación allá hay que ir a pelearlos los recursos con los que se hicieron las plantas de agua potable la vez pasada no fue con recursos en el municipio o una parte la puso el municipio pero todo fue ir a pelear a la federación a buscar la forma de que te ayuden con los diputados federales con los senadores ¿Y lo mismo para financiar el resto del proyecto? ¿Esto que has dicho de Paseo Tabasco ¿También lo mismo? O sea, estás hablando de saliva hasta el momento no tienes el dinero Vamos al asunto de la ciclovía, doctor No, espérate, nada más te pregunté estás hablando de saliva, no tienes el dinero hasta el momento, lo van a ir a buscar No, claro, todo hay que conseguirlo Aquí, doctor, si quieres al rato hablamos del presupuesto, cómo está dividido pero el presupuesto que se tiene para obra es raquítico O sea, te da justito No solo en el municipio del centro sino en todos los municipios del país Los municipios del país, doctor manejan solo el 4% del presupuesto nacional 16 los gobiernos estatales y el 80% lo maneja el gobierno federal Es allá donde tenemos que ir a buscar la forma de conseguir los recursos ¿Ya has platicado esto con los diputados federales de Tabasco? Claro, he estado platicando con ellos ¿Ya te dijeron que te van a apoyar? ¿Ya te dijeron que van a ir por el dinero? Nos van a ayudar, claro que nos han dicho Ya se comprometieron Todo lo que sea en beneficio para Tabasco ellos están en esa posición porque no es para Evaristo es para el municipio Orizaba Orizaba se logró en tres administraciones municipales y en esta cuarta siguen con el proyecto y les toca consolidación del mismo Tú no tienes ese tiempo de 12 años ¿Cómo va a ser para que este proyecto que hoy estás proponiendo se consolida? Porque no lo vas a hacer en tres años ni de chiste vaya Ahí te comentaba doctor que traigo dos programas de desarrollo urbano que hicieron en diferentes tiempos para el municipio del centro estatal y la parte del centro el programa de desarrollo urbano y estamos trabajando con un despacho para que nos ayude a hacer un proyecto para actualizar esta información de qué es lo que se tiene que hacer no solo en la ciudad qué es lo que podemos producir en el campo los humedales que existen cómo podemos aprovechar al máximo los recursos naturales que tiene que tiene el municipio del centro para poder avanzar vamos a consultar o vamos a seguir consultando con arquitectos con ingenieros con quienes tengamos que platicar y evaluar y analizar y que ellos nos presenten propuestas doctor y socializarlo desde luego para que todo el mundo participe todo el mundo coopere como tú comentaste Chuy estuve con el colegio de arquitectos ahí estuvo el presidente del consejo coordinador empresarial que nos brindó todo el apoyo para ayudarnos a hacer los estudios que sean necesarios estuve con Acanirac porque ahí eran con los restauranteros que están en Paseo Tabasco que son los que pueden tener temor y decía yo doctor en esto de que los recursos no los tiene el municipio hay que buscar y los proyectos de esto no puede ser un proyecto para los tres años tenemos que hacer un proyecto para los próximos 30, 40 años en el municipio del centro ¿qué debemos hacer? que yo lo intenté hacer también doctor la vez pasada integrar un consejo o como le querramos llamar de personas de ciudadanos tabasqueños que quieran ayudarnos a darle seguimiento a este proyecto porque de nada sirve que este proyecto se haya hecho en el 2015 dice 2015-2030 se hizo otro proyecto en el 2016 y sí pero ahí quedan los documentos este no no lo rescatamos del ayuntamiento pero es que política mata cualquier proyecto ¿no? este como dicen ¿no? no te quieren entregar la gobernatura de la candidatura al gobierno del estado así con su moñito con su listón y todo pero ve doctor si no nos ponemos de acuerdo tú lo que me comentaste cuando me sugeriste ir a a este a Orizaba a Orizaba tú me decías de que que ciertamente lo habían construido en varios años bueno no se puede entregar la parte que me toca Chuy yo la voy a hacer y la voy a hacer con gusto y vas a dejar ese proyecto yo voy a hacer la parte que me corresponde fíjate que del colegio de ingenieros Javier Jiménez López me pega que yo te pregunte si darás autonomía al IMPLAN para que la planeación del crecimiento ordenado de la ciudad esté en un programa a largo plazo que pueda respetar cualquier administración que llegue a gobernar fíjate que en el caso del IMPLAN Chuy este que debía tener autonomía creo que es por cuatro años que que se elige se le da el espacio regularmente el alcalde que llega quita al que está porque ya no es de su equipo y pone al de él como si fuera una posición o cualquier dirección que tiene el presidente de la facultad para hacer y a lo mejor si tiene la facultad para quitar aquel cuando nosotros llegamos a la administración sabiendo la importancia que tenía el IMPLAN doctor la directora era Lupita Portilla y yo permití que Lupita Portilla se quedara ni me la recomendó Pechel que fue el que nos entregó la administración ni la conocía yo a Lupita a lo mejor la saludaba yo en la calle y todo no era de mi equipo pero sabiendo la importancia que tenía esa área yo le permití que ella continuara yo no sé la persona que está ahorita qué tiempo tiene pero si le falta para cubrir los cuatro años yo no tengo ningún inconveniente en que se quede ahí porque lo que se trata es de avanzar yo siempre he tratado en eso es pasada los proyectos que se quedaron de la administración anterior yo le di seguimiento entonces y lo que quede pendiente de esta administración vamos a darle seguimiento no se trata de destruir absolutamente nada claro puedes modificar algunas cosas que no estén donde deben estar muy bien una nueva pausa para ir analizando cada una de las propuestas estas lo de las jardineras lo de los carriles lo de la ciclopista lo del par vial lo del cierre de malecón etcétera ahora regresamos chau 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 chau